Recuerden que este viernes 13 de octubre tendremos ya por fin el estreno de Lera's Tour en cines y tendremos estos dos coleccionables, Palomera y Vaso, tanto en Cinépolis como en Cinemex, es el mismo precio, pero si los quieren asegurar les recomiendo que se vayan desde que abra su cine ya que cada complejo tiene sus propias reglas y ya sabemos como las aplican, de que se los roban o se los quedan para ellos mismos, entonces si de verdad los quieren conseguir, láncense desde temprano y presionen, no solo se queden con lo que les diga un empleado, pregúntenle también a los gerentes, y estén presionando todo el tiempo para que no se sordíen, si tienen alguna duda déjenmela aquí en los comentarios y con gusto se las respondo.